En el hall principal de Zona Franca, las ocho candidatas a Reina se lucieron con un impecable desfile de moda. Es que el desfile es una de las 20 actividades que deben desarrollar mientras recorren el largo camino en busca del cetro de Reina de las Invernadas. Este desfile es parte justamente de una de las tradiciones que nuestras candidatas compartan con nuestros vecinos, con nuestros turistas y que nos involucremos más en estas actividades. Respecto de las reinas, ellas terminan el día 14 de julio finalmente, cuando sabremos finalmente quién es la Reina del Invierno 2017 de Punta Arenas. Así que muy contento y muy agradecido porque todas ellas están dando un gran trabajo finalmente y sobre todo a los vecinos que están colaborando, que están apoyando estas actividades. Estoy seguro que cualquiera que ella salga va a ser una gran representante. El alcalde de Punta Arenas destacó el alto nivel de participación de las jóvenes, pero también su carisma. El desfile fue presenciado por cientos de personas y turistas que visitan a diario la Zona Franca. El alcalde llamó a la comunidad a seguir participando de las actividades invernales, en especial del ya tradicional Chapuzón del Estrecho.